¡Salud bebé! ¡Salud! ¡Pero le gustó! ¡Le gustó! pero le gustó bueno ustedes cuatro y el que les toque el show va a tomar un show de tequila y ellos castigo o premio si, es lo que les estoy diciendo a ellos que no van a querer los premios el papo ay esta mierda 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 le doy nomas dale voy a subir la bolita le vas a dar vuelta yo te las tengo aquí ya iba a salir pero la tercera es la vencida si, si, si hasta la tercera hasta la tercera hasta la tercera ya esta mierda ya esta mierda ya esta mierda ya esta mierda que suerte ya esta mierda ya esta mierda ya esta mierda salvaje por la tercera ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bichy papá! ¿Quién fue yo? ¡Bichy papá! ¿Quién es? Se siente confundida ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Esta señorita se salió de su portabebé porque no estaba amarrada ¿En qué momento aprendió a zafarse? Ya se sienta y todo Ella se acomoda como más a gusto se sienta Venimos al mandado A las stories Patrocínanos acá Y mi baby está empaquetando ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hace mucho que no les hablo porque mi baby empieza a hablar Y mira, ya me iba a quitar la cámara una vez más No le gusta que les hable ¡Es mentira! Aquí andamos el mandado Ya acabamos de terminar ¡Oh, chavos! Esta salsa El yucateco La negra y la azul A ver, entiéndanla bien Son las mejores salsas de la historia Se las recomiendo Si les gusta el anchiloso Son salsas de habanero tatemado A la vez Están súper, súper, súper buenas Se las recomiendo Recomendación de un gordo a otro gordo ¿Y qué se nos antojó que vamos a ir ahorita? Vamos a ir por un elote Porque no hay un buen invierno sin un buen elote Claro Y vean el cambio de look del baby Voltea Ya no tenía forma en la barba Y decidí quitarmela y volverme a empezar a dejar Así que Son cosas que... Así es Igual de moto ¿Neta? Sí A ver si no tengo más frío así todo pelón Hola Buenos días Ya amaneció Muy fríos días, ¿verdad? Sí, ya está fresco ¿Qué vamos a hacer? Venimos a desayunar Con las tías Y mi papá Y Cristi Me sueltó increíble Sí Porque vamos a pedirles a las niñas Que sean madrinas Que si quieren, claro Ser madrinas de Maya Y venimos aquí al Urban Stream Dice mi baby que está bien bueno Así que vamos a probarlo Sí Al rato les enseño lo que pedimos Partillazo en el arón No Esto es una folla Mira No, 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 no. ¿Vas a salir rodando en el vlog? Encontramos un carrito de cestatura ¡Oh! ¡Besos! ¡Dale! Vamos a hacer las compras Nos venimos a dar una vuelta a... ¿Qué es aquí? Home Depot Home Depot porque tenemos que buscar unas cositas para la casa, baby Ahí está el bote Ah, sí Veremos por un bote súper delgadito ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 ¿Y ti? ¡Oh! ¡La luz! Le llamo la atención Todas las luces Este focote ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! Venimos a ver un jardincito porque está gordita Ya va para el año Ahorita aquí estamos Ahorita es 9 de diciembre Y la nena cumple el 6 Acá de cumplir 11 mesesitos Y... ¡Ay! ¡Ay! Y venimos a ver un jardín Porque también va a ser bautizo Este... Bautizo Slash Primer cumpleaños Olis Entonces este... Pues apenas estamos viendo opciones Ya habíamos visto uno Pero perdimos Placita Como cuatro veces Sí Entonces ahorita vamos a ver qué onda Porque va a seguir viendo Sí Este... Bueno, ahorita les digo Bueno, como les iba a decir Ese no nos convenció Y la verdad es que no está feo Pero está demasiado chiquito Y hasta ahorita tenemos Como 80 invitados Y creemos que falta Y es algo súper íntimo Es súper, súper sencillísimo Pero pues familia grande Ni modo Y pues vamos a estar viendo opciones Pero... ¿Vamos a ver otro acá? Ah, sí A ver Pero hay que ver el nombre Porque... Ay, está en sucio El vidrio Olviden eso Pero... Sí Vamos a ver este Si vemos el nombre por ahí Y pues Casi no se ve Déjame, le digo al Oscar Que no vengo contigo ahí Un jacksito Un jacksito A las 10 de la noche ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah Ah, no es cierto Porque acabamos de hacer ¿Cuánto tiempo haciendo qué? Tres horas Haciendo fila para el permiso Porque vamos a ir a Disney ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Vamos a ir a Disney Ah, en Navidad A llevar a la Mayes Por su cumpleaños Y por Navidad Y... Ah, pues acabamos de hacer Tres horas ahí Esperando en el frío Pero nos lo dieron Nos lo dieron Entonces, pues todo bien Entonces ahora ya No más que esperar La otra semana Para irnos a... Disney ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.